La agenda de trabajo presidencial y el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, junto a la primera combatente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, han recibido en el Palacio de Miraflores al viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, y copresidente de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Una reunión de aprovecho para todo lo que ha sido este convenio de cooperación entre ambas naciones. Venezuela y Cuba revisan y fortalecen la agenda del Convenio Integral de Cooperación para afianzar el apoyo conjunto en diferentes áreas de interés entre ambos países a favor de sus pueblos. Salud, educación, energía, ciencia y tecnología, así como agricultura, alimentación, deporte y las áreas energéticas, entre otras áreas de trabajo, son el centro de esta reunión de trabajo entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y el viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, en lo que ha sido una importante reunión que se ha venido desarrollando durante la tarde de hoy en el Palacio de Miraflores. En las imágenes que a continuación ofrecemos a través de las pantallas de televisión, lo que ha sido esta reunión con un sentido de humanismo, amistad y de cooperación, en esta visita del viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, al Palacio de Miraflores, recibido por el jefe de Estado, Nicolás Maduro por la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, y también por la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Bueno, 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 pues, saludos, buenas noches a toda Venezuela. Hemos tenido dos horas de reunión, de evaluación y de replanificación de toda la relación de hermandad, de cooperación, y de desarrollo conjunto de la Comisión Cuba-Venezuela, Bolívar Martí, Fidel Chávez. Ya la Comisión de Cuba, encabezada por el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas, ha desarrollado una jornada de varios días de reunión con todos los ministerios, y de revisión específicos, de revisión específicos, al detalle de toda la cooperación. Pudiéramos decir, muy claro y contundentemente, Cuba y Venezuela estamos hoy más unidos que nunca antes. Y trabajando en planes para desarrollarnos de manera conjunta y para lograr la atención y la satisfacción de nuestros pueblos en el concepto bolivariano de la máxima felicidad posible. Cuba y Venezuela unidos, férreamente. Hemos revisado todos los planes, algunos que han sido afectados por las sanciones criminales del imperialismo norteamericano, contra Cuba, contra Venezuela. Y bueno, hemos ajustado, readaptado todos los planes, como debe ser. Así que, creo que, ante la presencia de Ricardo Cabrisas, viceprimer ministro de Cuba, que es el jefe de la delegación cubana, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, jefa de la delegación venezolana, hoy podemos decir que vamos por el camino de Bolívar de Martí, que vamos por el camino de Fidel y de Chávez, que vamos por el camino correcto, para seguir incrementando la cooperación en lo social, en lo... a nivel de salud, barrio adentro, fortaleciéndolo, a nivel educativo, cultural, a nivel deportivo, viendo los planes de sueño olímpico 2024, a nivel energético, muy importante los planes energéticos, a nivel industrial, agrícola, alimentario, todos los campos de la cooperación, todos los campos de la cooperación. Hemos dedicado bastante tiempo a ver los extraordinarios resultados de las vacunas cubanas, a Dala, Soberana, todas las vacunas cubanas. Único país del tercer mundo, para llamarlo de esa manera, único país del sur del planeta, único país de América Latina y del Caribe, que con su ciencia, su conocimiento, sus instituciones científicas, ha producido una vacuna contra el coronavirus. Ha producido cinco vacunas contra el coronavirus, para ser más claro. Ya en Venezuela se está aplicando la vacuna Dala, con muy buenos resultados, extraordinarios resultados. Ya en Cuba ha vacunado al 66% de la población con su vacuna propia, nosotros en los próximos días vamos a recibir 16 millones de vacunas de aquí a diciembre, de la vacuna Dala, 16 millones de vacunas. Nosotros estamos ya culminando la fase 2021. A la altura de hoy llevamos 56% de vacunados en Venezuela. Al 31 de octubre debemos llegar a la meta, la vamos a cumplir 70% de vacunados y vacunadas. El próximo lunes, atención Venezuela, atención padres, madres, representantes, el lunes empezamos a vacunar niños mayores de 12 años, de 12 años en adelante. Buena noticia, nueva noticia, niños mayores de 12 años en adelante. Empiezan las clases el lunes y empezamos a vacunar a los niños, pues, a los crecientes, antes llamados adolescentes, ahora son los crecientes, y jóvenes. Y con el sueño de empezar muy pronto a vacunar niños mayores de 3 años. Todos esos temas los hemos hablado, todos esos temas. Bueno, nosotros tenemos una meta, compañero Ricardo Cabrizas, como se lo comentaba, tenemos una meta, así como ustedes en Cuba, para el 31 de diciembre haber vacunado el 95% de la población vacunable y haber generado al máximo nivel la llamada inmunidad de rebaño, al máximo nivel. Todo esto está en estudio. Revisión permanente. Avanzar en el control con el objetivo de que noviembre y diciembre sean dos meses de fin de año de crecimiento, de felicidad, de compartir navidades felices, pues. Fin de año feliz. Cuidándonos, vacunándonos y avanzando a la nueva normalidad, siempre con el concepto de la nueva normalidad biosegura. Así que vamos a tener vacunas cubanas poderosas y comprobadas. Combinadas, bueno, con las vacunas rusas y las vacunas chinas y las vacunas del mundo. Ahora, también estamos ya pensando en producir la vacuna cubana en Venezuela. Y ya se han hecho las coordinaciones para a partir del mes de enero estar en condiciones, me decía la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, a partir de enero con una planta productora de vacunas que fue una inversión de nuestro comandante Hugo Chávez de la mayor tecnología mundial ya coordinado con las instituciones científicas de Cuba empezar a producir la vacuna Dala en Venezuela. Buenas noticias de la Comisión de Cooperación Cuba-Venezuela de esta visita de revisión del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabriza. Le hemos enviado un mensaje de apoyo de hermano al presidente Miguel Díaz Canel al pueblo de Cuba. Sabemos muy bien que el pueblo de Cuba bueno, viene controlando ahora en una nueva etapa la transmisión del coronavirus han bajado afortunadamente y ostensiblemente los niveles de contagio están avanzando en la vacunación y ya vimos el anuncio que hizo el presidente Díaz Canel ayer. Bueno, viene la apertura del turismo anunció los viajes de miles de familias o personas de nacionalidad cubana que viven en el exterior y bueno, el cierre de año también en ofensiva en mejoría en crecimiento así que nos unimos en el mismo espíritu de crecimiento y de felicidad Cuba y Venezuela Díaz Canel hermano un abrazo para ti para tu familia Díaz Canel de verdad es un gran ser humano siempre lo digo es un gran ser humano un digno heredero de Fidel Castro Ruz un digno hijo de Raúl Castro Ruz de verdad es un gran compañero un hombre humilde trabajador disciplinado muy honesto y tiene un amor que no le cabe en el cuerpo por Cuba por el pueblo por su historia de verdad nos vimos en México hace un mes pudimos compartir de verdad ahora me mandó una carta Díaz Canel bueno con mensajes muy claros y firmes y estamos construyendo una amistad de trabajo una amistad de hermandad profunda Miguel Díaz Canel Nicolás Maduro Moro los hijos de Fidel y de Chávez al frente de nuestras revoluciones trabajando como hermanos aprendiendo del pueblo compartiendo con el pueblo así que mi mensaje es de apoyo de hermandad de unidad Cuba Venezuela y de agradecimiento al presidente Díaz Canel al general de ejército Raúl Castro Ruz bueno y a todo el pueblo cubano siempre estamos muy pendientes de las coordinaciones del trabajo tenemos buenos y nuevos proyectos estamos pensando en grande hacia el futuro pensando en grande pero de eso hablaremos otro día porque por ahora algunos de esos proyectos como decía José Martí en silencio tienen que ser tienen que ser y serán bueno les agradezco mucho a toda la comisión de Cuba a la comisión de Venezuela equipos hermanos nunca se había visto una hermandad tan profunda un amor tan creciente entre dos pueblos como los que hay entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela unión hermandad caminos y sueños compartidos desde que Bolívar soñó en llevar su ejército a Cuba para liberarla del imperio español desde que Martí se hizo el más grande bolivariano que hubo en el siglo XIX y vino a Caracas a rendirle homenaje a Bolívar y a levantar el sueño bolivariano Martí el apóstol de América desde que Fidel combatió en la Sierra Maestra con un fusil enviado por el ejército venezolano para el combate por la libertad contra Batista y el imperialismo desde que comandante Chávez fue a visitar aquel 14 de diciembre de 1994 a Cuba y se unió en un abrazo eterno con Fidel de ahí vienen nuestros caminos de ahí viene la heroicidad de nuestra lucha la valentía el patriotismo el latinoamericanismo el bolivaranismo el martiananismo de ahí viene el cubanismo el venezolanismo el latinoamericanismo que nos une así que estamos muy emocionados una reunión que iba a ser de media hora duró dos horas y nos vamos contentos de esta reunión le agradecemos a cada uno de ustedes no sé si los periodistas tienen alguna alguna pregunta de algún tema estamos a la orden de ustedes si presidente buenas noches en lo que será entonces este protocolo que comienza este lunes 25 de octubre nos gustaría saber si nos pudiera adelantar parte de ese protocolo y también en otro orden de ideas nos gustaría conocer su apreciación de lo que ha sido la constitución de la comisión de los parlamentarios venezolanos que van a trabajar con los parlamentarios colombianos en lo que será esta normalización de las relaciones diplomáticas, sociales políticas y culturales entre ambas naciones muchas gracias bueno sobre el protocolo de regreso a clase estuvimos explicándolo bien hace dos días la ministra Yelice Santaella y la ministra Tibisay Lucena han estado explicando en las redes sociales hay protocolos muy estrictos de bioseguridad para llegar a la escuela al liceo a la universidad nosotros estamos vacunando en este caso a mayores de 18 años y el lunes empezamos a vacunar mayores de 12 años quiere decir que con los protocolos de bioseguridad estrictos que se cumplan dentro de las instalaciones de escuelas liceos, universidades dentro del aula y con la vacunación vamos a poder consolidar el feliz regreso a clase estamos esperando ese regreso a clase usted no sabe cuántos muchachos están esperando el regreso a clase para reencontrarse con sus amigos amigas para reencontrarse con sus maestras maestros así que es una buena noticia el lunes que viene todos los padres todas las madres abuelos abuelas tías tíos padrinos madrinas representantes a prepararse con sus muchachos para que regresen a clase y para que este regreso a clase sea una buena noticia para la educación venezolana sobre la segunda pregunta fui informado el día de hoy por el presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez de la conformación de una comisión integrada por diputados del bloque bolivariano de la patria y del bloque opositor de la oposición parlamentaria una comisión conjunta para tomar iniciativas parlamentarias legislativas dentro de la diplomacia parlamentaria pudiéramos llamarlo la diplomacia parlamentaria para responder de buena manera la decisión unánime del congreso de colombia de iniciar acciones para la normalización y regularización de las relaciones comerciales económicas consulares y diplomáticas entre colombia y venezuela son buenas noticias que han venido y el parlamento venezolano la asamblea nacional ha conformado esa comisión esperemos que actúen los diputados las diputadas en el caso de colombia los senadores y senadoras y en las próximas semanas bueno le den buenas noticias a los dos países los dos pueblos el de colombia y venezuela queremos tener buenas relaciones queremos acercarnos queremos regularizar y normalizar nuestras relaciones y yo manifiesto mi voluntad absoluta de apoyar todas las iniciativas que se tomen para una normalización para una regularización y una mejoría de las relaciones comerciales económicas sociales culturales consulares diplomáticas entre ambos pueblos que somos hermanos y tenemos que tener las puertas abiertas en nuestra casa para estar unidos otra pregunta buenas noches señor presidente tengo dos preguntas la primera vinculada a la reunión y cooperación estratégica con Cuba usted ya adelantaba que a principios de enero se podría estar en condiciones para la producción de la vacuna Abdala en territorio venezolano al respecto quería preguntarle si nos podría adelantar si esta producción se realizará en conjunto con el sector público o si también tendrá participación en el sector privado y en esta misma línea si en los estudios preliminares se tiene estimado la cantidad de dosis que se producirán en Venezuela y si me lo permite una tercera pregunta este miércoles Venezuela dirigió una carta a la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet solicitando su participación ante la privación de los derechos fundamentales de los migrantes en Colombia en concreto quisiera preguntarle si ya hubo alguna respuesta a dicha solicitud y cuáles serán los pasos a seguir por Venezuela respecto a esta denuncia muchas gracias ¿tú de qué medio eres? agencia venezolana de noticias buenas preguntas gracias muy bueno te felicito ¿tú te llamas cómo? Lelys González ¿dónde estudiaste periodismo? universidad bolivariana de Venezuela tremendas preguntas buenas periodistas se gradúa a la universidad bolivariana de Venezuela Juan Junli ¿colecto? bueno fíjense ustedes primero se va a producir las vacunas a Dallas en una planta pública en una empresa pública socialista que funciona muy bien y que además ya está preparando sus condiciones científicas tecnológicas las prácticas para iniciar la producción la proyección de cuántas vacunas se van a producir en Venezuela por mes está en fase de planificación la materia prima los insumos fundamentales y el envasado cuando ya eso se tenga listo se le anunciará al pueblo de Venezuela lo que sí o sí puedo garantizar es que este año antes de que amanezca el primero de enero en Venezuela han llegado 16 millones de vacunas de Cuba eso sí se los puedo decir listo aquí firmadito quiere decir que Cuba es una potencia de salud ¿quién iba a pensar? Cuba atacada perseguida agredida por el imperio norteamericano y tiene la luz de la ciencia fundada por Fidel y es capaz de producir vacunas para los pueblos del mundo una cosa realmente maravillosa nosotros que somos cristianos decimos que es un gesto de Cristo de misionero es un gesto maravilloso sobre lo que tú preguntas bueno le tocaría contestarla a la vicepresidenta ella envió la carta donde se le pide a la alta comisionada Michelle Bachelet que tome acciones tome cartas en el asunto de la violación masiva de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Colombia por parte del gobierno de Iván Duque y de las bandas paramilitares narcotraficantes y asesinos que se amparan en su gobierno se han dado pruebas cifras se están asesinando a dos venezolanos por día en Colombia dos venezolanos por día hay 836 desaparecidos registrados legalmente en las instituciones quiere decir que su cuerpo no aparece Colombia es el país de la desaparición forzada de las desapariciones forzadas hay una persecución xenofóbica un insulto permanente a los venezolanos que están en las calles que están trabajando que es gente honorable en Colombia debe haber aproximadamente unos 600 mil venezolanos que emigraron producto de las sanciones económicas del bloqueo buscando algún tipo de mejoría en su vida una buena parte de ellos son los nietos y nietas de los colombianos que vinieron en el pasado a Venezuela en Venezuela hay 6 millones de colombianos y nosotros tenemos a los colombianos y colombianas 6 millones que viven aquí acogidos como hermanos protegidos y con todas las garantías sociales civiles políticas humanas de la comunidad colombiana grandísima que hay es la comunidad colombiana más grande del mundo 6 millones de colombianos allá hay 600 mil y están matando a dos por día hay 800 y pico desaparecidos y todos los días los insultan en sus centros de trabajo por eso queremos restablecer nuestra presencia consular para darle asistencia consular y defensa legal a los venezolanos y venezolanas y yo les envío un mensaje venezolanos y venezolanas que vivan en Colombia defiendan sus derechos defiendan su dignidad ustedes son los hijos de Bolívar no se dejen humillar ni atacar por nadie a defenderse a defenderse es lo que le digo a los venezolanos desde mi corazón y bueno nosotros seguiremos haciendo gestiones para que la alta comisionada y todos los organismos de derechos humanos tomen cartas en el asunto y se haga justicia con estos venezolanos que han sido asesinados y desaparecidos con el aval del gobierno de Iván Duque en Colombia otra pregunta presidente buenas noches en el marco de esta reunión de alto nivel entre ambos gobiernos usted acaba de decir que Cuba es una potencia en la producción de medicamentos en ese sentido quisiera saber si han evaluado la cooperación de producción de otro tipo de medicamentos o fármacos para otras enfermedades aparte del COVID-19 además de eso también quisiera consultarle si han evaluado otros aspectos de la cooperación estratégica entre Cuba y Venezuela además si me lo permite tengo una tercera pregunta presidente y es en relación a que quisiéramos saber su posición con respecto a las declaraciones ofrecidas por el secretario de Estado de Estados Unidos quien se encuentra de visita en Colombia sobre él ha calificado la política migratoria colombiana como un modelo para la región teniendo en cuenta las denuncias hechas por el gobierno venezolano sobre la persecución y violencia contra los migrantes venezolanos en ese país muchas gracias muchas gracias ¿tú en qué universidad te graduaste? Universidad Rafael Belloso Chacín del Estado Zulia tremenda universidad buena periodista también punto a favor gracias gracias bueno si nosotros estamos produciendo junto con Cuba los tratamientos y la medicina del pie diabético por ejemplo para garantizarle esa atención científica y la medicina a tiempo a más de 30 mil venezolanos y venezolanas que necesitan atención del pie diabético llamado así para salvar sus vidas para mejorar su calidad de vida es una medicina descubierta por la ciencia cubana y que producimos conjuntamente igualmente estamos produciendo bueno medicinas y vacunas contra la hepatitis y otras áreas de la salud estamos en un en un trabajo permanente a esta hora que estamos hablando nos están escuchando miles de médicos médicas enfermeros y enfermeras cubanos que están en las comunidades de Venezuela barrio adentro y ellos todos los días tienen que interactuar conjuntamente con los médicos médicas integrales comunitarias de Venezuela enfermeros enfermeras para atender a través de la misión barrio adentro 100% salud atender a todos los venezolanos y venezolanas en el sistema primario en el sistema de medicina familiar que Venezuela ha construido junto a Cuba con Cuba y ellos todos los días están bueno interactuando y dándole tratamiento a los venezolanos y a las venezolanas así que seguiremos actuando en el fortalecimiento de nuestra cooperación en salud muchas cosas hemos hecho grandiosas pero muchas cosas están por hacer y hay que seguir avanzando en esa área estratégica sobre segunda sobre tu pregunta de la visita del secretario de Estado Antony Blinken bueno verdaderamente la información que me llega es que la reunión privada con Iván Duque ya creo que esta información se está filtrando en los medios colombianos fue muy tensa Iván Duque ha viajado varias veces a Washington y no lo ha recibido nadie ningún miembro de gobierno y en esta oportunidad en una gira por varios países de Sudamérica y América Latina vino Anthony Blinken y ha sido parece muy tensa la reunión producto del aumento de la producción de cocaína y el narcotráfico que desde Colombia lleva cada vez más cocaína a Estados Unidos producto de la violación masiva de los derechos humanos en las últimas manifestaciones más de 700 desaparecidos que no puede explicar Iván Duque así que la reunión de Blinken y Duque fue muy tensa muy dura ahora hay que preguntarse hay que preguntarse los estadounidenses votaron por un cambio en Estados Unidos votaron por un cambio en la política exterior porque la gente quiere respeto a la soberanía de los pueblos la gente quiere respeto a la paz mundial el pueblo de Estados Unidos sobre todo la juventud está exigiendo a gritos un nuevo sistema mundial y que los Estados Unidos deje de actuar persiguiendo y sancionando a las revoluciones del mundo a los pueblos del mundo no se preguntaría de verdad y le preguntaría a Anthony Blinken ¿por qué una visita a un país que es campeón mundial de producción de cocaína y de exportación de la cocaína a Estados Unidos que hizo Anthony Blinken para exigir y para condenar la producción de drogas y crecimiento de cocaína en el gobierno de Iván Duque uno se preguntaría a Anthony Blinken ¿qué hiciste Anthony Blinken? ¿qué hizo Anthony Blinken para exigir datos certeros y rendición de cuenta al gobierno de Colombia por la violación masiva el asesinato el homicidio y la desaparición forzada de jóvenes luchadores sociales de defensores de derechos humanos de excombatientes firmantes de la paz son cosas que hay que reflexionar y hay que preguntarse a Blinken y al gobierno de Joe Biden que llegaron con una bandera que ellos eran el cambio este es el cambio seguir yendo a Bogotá a agredir a Venezuela seguir amenazando a Venezuela seguir amenazando a los pueblos del mundo ir a Bogotá a hacerse cómplice del gobierno con mayor relación con el narcotráfico la parapolítica y la violencia es lo que habría que preguntarle desde Caracas Venezuela desde América Latina y desde los propios Estados Unidos a Anthony Blinken y a los gobernantes de Estados Unidos pareciera haber llegado el momento de cerrar esa complicidad y de que la sociedad estadounidense y el poder de Estados Unidos reaccione y diga le diga a la narco-oligarquía de Colombia ya basta mientras tanto gobiernos republicanos y gobiernos demócratas terminan bendiciendo el narcotráfico que hay en Colombia y a la narco-oligarquía a la clase política vinculada al delito a la violencia y al narcotráfico esa es la verdad que desde Venezuela decimos esperamos que haya cambios en Estados Unidos el pueblo de Estados Unidos esperó que la llegada de Joe Biden fueran grandes cambios de la política interna y la política internacional los pueblos de América Latina esperamos grandes cambios para bien para la paz para la convivencia para el respeto al derecho internacional pero parecieran ellos haber decidido mantener el rumbo de la política fracasada de Donald Trump pareciera si es así nosotros seguimos rechazando esa política imperial en todos sus aspectos bueno vamos a permitirle que nuestros amigos de Cuba puedan tomar camino para su descanso son las ocho nos lanzamos casi cuarenta minutos ¿verdad? ¿ah? y fue rapidito ¿cómo va la cosa ahí Márquez? excelente bueno muchas gracias pues que Dios las bendiga a todas gracias Cuba y Venezuela están más unidos que nunca en la cooperación bilateral entre ambas naciones así culmina esta reunión del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en lo que ha sido el recibimiento al viceprimer ministro de la república de Cuba Ricardo Cabrisa Ruiz y copresidente de la comisión intergubernamental del convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela ha dado importante información al país el presidente de la república Nicolás Maduro en lo que ha sido esta importante reunión de trabajo con los integrantes del convenio Cuba-Venezuela con este resumen nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el palacio de Miraflores de Miraflores de Miraflores de Miraflores